Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud contabiliza más de 550 casos de COVID-19 en la última semana. Arquidiócesis de Managua anuncia que el Cardenal Leopoldo José Brenes experimenta mejoría en su salud. Consejo Supremo Electoral publicará este 1 de septiembre listas oficiales de candidatos para elecciones 2021. APRA no registra ningún cambio de la lista de candidatos que presentaron ante el Consejo Supremo Electoral y que será la misma que publicará dicho poder del Estado este 1 de septiembre. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.